No puede ser que tenga uno en la espalda, hermano. ¿Cómo caes, tío? ¡Tú, mira! ¡Uhú! Cumplo ahora mismo que Jordi. Vale. Mira el chavo, porque el día de... ambas se meterían, ¿no? Ya. Los tiros malignos. Me voy a meter para abajo del tirón. Tres, tú, de los hijos de puta. Para abajo, dices. No, plan. O sea, voy a caer arriba, pero me meto para abajo. Pues arriba no cae nadie ahora, bro. No jodas. Fállate, tío. Fállate los simios. Mira que es por aquí abajo, ¿eh? ¡Ay, qué malo! Yo no tengo arma aquí. Qué triste. Menudo simio ese, tú. Bien pateta. Eh, aquí, aquí, aquí. Este es el Pablo de... de SOG, ¿eh? Ese es mi espada. Estoy buscando un arma, tú. Encontro de nada. Sí, míos. No pago el espada. Hay mucha gente debajo de la cueva. Si la gente está puta enferma. O sea, no se quedate en la vida. Por aquí abajo se están dando duro. Ah, se tiró el cabrón. Va, tío. Tranquilo. Y acaban de tirar un humo por ahí. Ah, sí, hay otro más allá. Un tiro, bro. Los de abajo están muertos. No, no. Negativo el procedimiento. No, no. Un tiro, bro. Un tiro. No, bro. Cómo no te vas a morir. 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 No te vas a morir. No te vas a morir. Vete el camino fuera de esto. O se captura el objetivo. Has que dar uno, ¿no? Todavía hay gente viva por aquí. Mira, cae el Gulag. Cae un Gulag que atletó. Está en un tiro, ¿no? Ah, no. Está cayendo en tuyo, Yul. Cae otro enemigo. Al frente mío. Que coño me ha flotado, iba a flotar la bombona, se dejó el coche bien, tío. Ah, tío. ¿Equipo eso o no? Ya está llego de arriba. Hostia, igual estoy muerto. Me están apuntando ya, bro, a mí me están apuntando. Nada, que me apunten a mí, yo voy a la izquierda. Ese pavo, el Pepe ahí. Me están disparando a mí, los cuatro. Vale, a mí creo que no me han visto, me tengo que tirar a alguno. Dale, dale. A mí los cuatro me están apuntando a mí, tú. Ya lo veo, ya. Uno abatido. Dos abatidos. Me mató uno. Te pushe a uno. Cracket. Abatido. Bueno. Pues había uno que estaba tumbado, creo que no se han dado ni cuenta. Salían cuatro, ¿no? Salían cuatro. Matan el arbolín y se entera, hermano. Pobrecito, bro. Hermano. Qué bueno. Ese está ahogando en la televisión. Ese era un pobre diablo. Pobre diablo. El paquete. El paquete. Cualh, el paquete. El paquete. El paquete. El paquete. Hago 16. 16, sí. En cada pata, cabrón. Oh, va. Cumplo lo mismo que el Jordi. Y de tu madre. Qué cariolenta. Me estoy comiendo la tarta, chico. Es tu cumpleaños. ¿De qué es la tarta? Pues mira, chico. Mira, mira, te enseño, te enseño a dónde estás. ¡Bienvenidoos! ¡Bienvenidoos! Ha batido este... ¡Si vio! Ya era hora, tío. ¡Bienvenidoos! Creo que me han quitado el Shadow, porque el día de... ambas se meterían, ¿no? ¿Ya? ¿O no? ¿Eh? Pues será. A ver. A ver, Activision. Tiraste un U, a ver. A ver, a ver. Vamos a empezar a bajar volumen. No, 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 no. Joder, se tiró paña, ¿en serio? Pues no era permanente, simio de mierda, que era en Mambu. Pero le habían shadowbaneado la de Rager, la otra. Vaya, chaval. Vaya, era la de Run. Vaya, el Mambutero de mierda. No se ha detectado ningún firewall maligno. No, 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 no. Menos malos, le han pillado la mierda esa. Ah, que hay otro aquí. Que no tengo nadie cerca, tío. Mira dónde están todos, chaval de puta. Bueno, espérate, eh. Que no lo he mirado. Actualización. ¡Me han metido ya, eh! Cabrón, pero se te tendrá que actualizar todo. ¿Qué ha hecho, tío? Puro Solo, bro. Este es mal. No puede ser que tenga uno en la espalda, hermano. Es como caña, tío, tú. Mira, mira. De esos encima, ¿no? Ya ves, tío. Pero tú de dónde sales, hijo de la gran puta, tío. ¡Hala, verga! Yo tengo máscara, ¿tú tienes máscara? Eh, no. Bueno, queremos no morir. Me la han jugado, chavales. ¡Gostia, no! No, tío. Hay gente gosteada, hermano. ¡Para que le vaya en puta mierda, tío! La cague, Yule, la cague. La cague, Yule. La puta pesta escombro, tío. Bro, ¿qué armas son estas tú? Ten ganas de llegar. ¡Bro! ¡Oh! Tenía 5 balas aún, cabrón. Tenía 5 balas en la de 40. Sí. ¿Por qué me dejas con tanta presión encima ahora? Oiga, tío. No me da el puto cancel slide, tío. Es que de verdad, tío. Es que a quién coño le pasa eso nada más que a mí, tío. Me estás reseando, tú. Buena. ¡Oh, guau! Y se armado. ¡Hostia! Ahí está ya... ¡Para que se mueve en toda la grau! ¡Oh, guau! ¡Cumbate, cabrón! ¡Cumbate! Tía, vía de altura. Te lo haces, ¿eh? Se pelean y te lo haces. Te lo hagas en culpada, ¿eh? Bo, cabrón, me voy a meter. TRIX SHOOTER TRIX SHOOTER Tío, llegando a la calle, cabrón ¡Mirao! Están detrás de ahí y le están pegando Este pibe huele a marrano, tío Este pibe huele a marrano A tomar Esas balas son de goma o que? Sí, verdad No, hermano ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, bro! ¡Oh, shit! ¡Vámonos! Se dan cuatro en dos equipos Dos y dos o tres y uno ¡Oh, wow! Esta gente, ¿verdad? Estaba por la izquierda Te van a ir por la izquierda alguno, tío Por la izquierda tiene gente, cabrón Ahí, ahí, en el busto, tumbado ¿Lo has visto? Claro, cabrón, detrás, tío ¿Qué pasa, bro? Tienes una placa ¿Tienes una placa ahí, tú? ¡Jodería, se te pago muy bueno, eh! Tío, el 700 casi Mira vaya puta bola, tío Que mierda, que mierda, que mierda